No, 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 no se van a ir No, no se van a ir No, no se van a ir Es menor de edad Oficial, golpeó el menor de edad Golpeó el menor de edad oficial Oficial Muy buenos días Estamos En vivo Primera brigada otra vez Volvimos a las calles de Monterrey Poder anti-gandalla aquí Vamos a pegar las primeras estampas Aquí Los autos que están totalmente sobre la banqueta Vamos a ver que el peatón no puede circular libremente por aquí Tiene que Atravesarse El peatón, la banqueta se respeta Vamos a continuar con la brigada Mira que tenemos un oficial Buenas tardes Buenos días, perdón Este, nos podría apoyar Vamos a hacer un autos sobre la banqueta Quería ver si nos ayudaba con las Proceder conforme al reglamento No, pero es sobre la banqueta Se nos apoya por favor Claro Bien, ya tenemos apoyo de tránsito de Monterrey Ahorita vamos a proceder con las primeras infracciones aquí a los A los vehículos Si no quiere apoyar ya sabemos que vamos a proceder con asuntos internos Nos pregunta Este, viven aquí pero Creo que es muy claro que no necesitas vivir en un lugar Bien, la brigada Este, continúen Ahorita nos apoyamos aquí con el oficial Estamos liberando aquí Acabamos de pedir ayuda La seguridad pública nos dijeron que venía en un momento Bueno, aquí estamos ya con el oficial Es totalmente en la banqueta Aunque es entrada No tienen permitido Absorbar el paso platonal Vamos a quedarnos por aquí Para mantener distancia que el oficial Vamos a ver SRF 3440 SSE 3294 Ambos del estado de De Mongeleón Y al oficial va a proceder conforme al reglamento Seguridad pública muy bien Por hacer valer El reglamento Muy bien, vamos a cortar Este, ya aquí el oficial está Haciendo valer el reglamento Felicidades, seguridad pública ¿Vieron esta agresión? Ahora nadie sabe Ahora nadie sabe quién lo puso ¿Lo grabaste? Muy bien ¿El tránsito lo está poniendo? No ¿O es civil? Es civil Las gondellas se acaban de poner agresivos Nos acaban de tirar un café frío encima Vean Upro así que quedó todo grabado Este Vamos a ver Hay que aprender a respetar Y pues vemos esto Oficial es grúa Si no Si no me Equivoco Ok ¿Cuándo yo ganamos? Aquí el señor se pusieron agresivos Y desperdició el Starbucks Que pues Si está carillo No vale la pena Continuamos con la brigada Este Vamos Oficial muchas gracias Por hacer valer el reglamento Contra los gondellas Muy bien Nos atacan No ocupamos directores técnicos Ocupamos gente que salga a jugar Vieron así Este Agresivos Ya me bañaron en café Vean esto La persona me bañó en café Porque se enojó Y quítamelo Por suerte el teléfono En la GoPro Aguantan Pues así con la ciudad de Monterrey Estos gandallitos Que se ponen al tiro Sin confrontación Cero confrontación Para que sigan grabando Quien haya sido Quien haya metido eso Por favor quítalo Las pusieron en el lado del conductor Y no puedo salir No se ve Bueno y la quitas para que prendas Bueno para ello no No es mi carro No es mi carro Pero fíjate lo que hicieron Lo acabas de poner En el mero conductor No pueden ver ¿Cómo quieres que muevan los carros Y no pueden ver? Es para que quítalo Por eso Ve y quítalo No ve y quítalo Usted cree conciencia Mientras lo quita Ve y quítalo Mientras lo van quitando Van creando conciencia Ve y quítalo No se puede quitar No se puede quitar No se puede quitar Se quita con agua Y con un trapito Ah bueno Ve y quítalo Vamos Johan Vamos a retirarnos Me vas a dar tu nombre también Y el tuyo Si claro Vamos Por cortesía Franco y Johan Ahora tu también grábalo Adelante Ahorita también va a venir No ahorita también va a venir La policía Por eso se me vino para acá José es menor de edad No puede grabarlo Si Vamos Jeje si nos puedes apoyar Y Arnes Si nos estás viendo Por favor este Aquí están Amedrentando Queriendo con la voz No te estoy agrediendo Yo no No tampoco lo generalizo Vamos a ver que procede aquí Este Con esto Ya se pusieron agresivos Típico gandallismo No te estoy agrediendo Yo te estoy agrediendo Es pregunta Te estoy agrediendo Tampoco no levantes falso Si Graba lo que quieras Nomás no levantes falso Grabalo Grabalo Quiero que lo grabes A ver No grabalo No me toques No me toques Grabalo Grabalo Ya lo grabé No a ver Grabalo Quiero que lo grabes Graba este Y graba este Ya está No se pueden quitar Si Lo que hayas puesto No se puede quitar Ahí está Muy bien Vamos Jeje ya No 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 se van a ir Vamos No no se van a ir No no se van a ir No se van a ir Es menor de edad Oficial Golpeó un menor de edad Golpeó un menor de edad Oficial Oficial No oficial Que no se le meta Oficial Que no se le meta Oficial Oficial Que no se le meta Muy bien Oficial agredió un menor de edad Voy a llamar a seguridad pública Para que lo arrestemos Muy bien Se está poniendo una cosa muy tensa Yo entiendo lo que están haciendo Pero creo que hay modos Puedes haber tocado Y pudiste haber hablado Creo que está más que explicado Que no se puede en la banqueta Muchas veces hemos hecho eso ¿Tú tocaste aquí en este video? No, déjame te explico Es que muchas veces Hacemos eso Se le da la advertencia Y la gente le sigue Está advertido en tránsito Espera, espera, espera Está en tránsito Mira, aquí está el reglamento impreso Y está advertido Que no se puede sobre la banqueta ¿Y yo por qué habría a tocar? Si ustedes lo tienen escrito Está en internet Lo pueden ver Se prohíbe el escenaje de vehículos Sobre la banqueta Eso no se debe hacer Debes de tocar y advertir Para que muevan los vehículos En todo caso Bueno Bueno, los de Andaya Esperecen no entender Vamos a ver aquí Que quieren Deternarnos en contra Nuestra voluntad Ya nos íbamos Nos íbamos a regresar Este Bueno, Antigandaya No se me adrenta No, no es daño Ya se le quito la mitad Ahora te le quitan la otra Pero no puedes pagar Una calcomanía No está prohibido No está prohibido Esperar que en la vuelta se meta Pero estás haciendo un daño Al vehículo Ya le dijiste Hice un daño al vehículo Exactamente Muy bien Acabo de hacer un daño al vehículo Ok Bueno, ya nos vamos Este Dame tus nombres Le dijimos Franco y Johan A ver Tu credencial de lector Para tomar la foto ¿Y usted quién es? ¿Y usted quién es? Yo soy Elgardo Cuella Para sorbeto Tú ya tomaste las placas video Y yo no te puedo tomar ¿Tú tienes foto? No, no, no No, no, no ¿Tú eres honor de edad? Vamos Vamos con el oficial Vamos con el oficial Solamente a una autovisa Vamos con el oficial Valeria, por favor Se ganchan y ya no entienden No, se ganchan Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Franco y Johan Ya se los dijimos ¿Salió Magrissian? Sí Oficial, vamos a proseguir con el grupo Este, nos retiramos Vamos Vamos No, vamos No, vamos Nos queda Bueno, este, ve con ellos Si quieres, tráetelos Lo que es mal estacionado Yo lo voy a poder hacer ¿Hay alguna forma de contactarlo usted? Aquí voy a andar yo Ok, muy bien Si sale el conductor Se puede llevar su vehículo Ok Si no sale Es con grúa Muy bien Si te golpea Con daños a ti Sí, es que esto es Ya En el CODE Este, Johan está aquí Hace rato Fue agrado por uno de los gandallas Ahorita ya hicimos la denuncia Y vamos a proceder conforme a la ley Vamos a llevarlo al dictamen médico Para que pueda verlo Porque recibió un golpe en el hombro Y en la cara Y vamos a A que se cumpla esto Y pues vamos Este, nuestro auto fue vandalizado Ya la brigada ya entregó Todos los Los mostrencos recogidos Y fueron recibidos Sin ningún problema Por tránsito de Monterrey Y pues vamos a seguir Fuera antigandalla No se amedrenta Para nada